Somos Feli Guaed, una marca internacional de grifería en el mercado desde 1928. Cubrimos todas las fases de producto, desde el diseño, la fabricación, el control de calidad, el ensamblaje, hasta la distribución, el soporte y atención al cliente. Desde el año 2000 apostamos por la certificación de producto en grifería sanitaria de AENOR, que nos ha aportado valor añadido en muchos aspectos, tanto internos como externos. Internamente, la certificación de marca AENOR requiere realizar una revisión anual a fondo de todos nuestros procesos y, por tanto, nos exige un seguimiento atento de todas las fases de creación, producción, distribución y soporte. Este seguimiento periódico nos da la tranquilidad de saber que nuestros productos se están fabricando correctamente. En el mercado, la marca AENOR nos confiere una alta credibilidad con todos nuestros perfiles de cliente, tanto arquitectos y constructores como mayoristas y comercios. Y, por supuesto, con el cliente final. La certificación AENOR nos sitúa en una posición de confianza y nos ayuda a continuar con el tema histórico de BOE, fabricar cada pieza como si fuese única. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!